Cada cuatro años vamos a votar. Votar es una de las formas de participar que más recordamos, pero solo votamos cada cuatro años. ¿Qué otras cosas podemos hacer para participar y decidir durante el resto del tiempo? Además hay como un rango muy amplio donde podemos decidir. Participar, imaginaos, es como un arco iris. Hay muchos colores y tonos dentro de los colores. Es decir, hay un montón de formas de participar. Y puedes participar dedicando algo de tiempo o mucho. También puedes decidir cuánta responsabilidad quieres en cada momento. El caso es que tú decides. Fijaos, incluso podemos pensar en tres ámbitos o niveles para participar. Participar en tu vida personal, en tu familia o en casa. Participar con un grupo o una asociación. O participar en la sociedad en general, con muchas más personas. Dentro de estos tres ámbitos podemos pensar en muchas formas de participar.